¡Suscríbete al canal! Que la ha rompido totalmente a nivel mundial Su primera vez en la Copa Mundial, gente Free Fire, el primer evento que va a hacer El Team Teca, la verdad es el que yo digo, lo veo tremendo El Team Teca, tremendo Por encima del Anahuaca, que es de nuestra región A pesar de que yo soy de acá Mucho apoyo para ellos también Pero a ver, veo que el Team Teca está bien, bien bueno No sé de ustedes qué piensen Aquí yo caí, aquí, uy, ese men quería atormentarme Quería dejarme puños en el Trayaclap Pero no lo alcanzamos a llevar, gente Siempre tracen de alejárseles cuando caigan así Porque es que esos tipos traen a Klay Pagan un puño como de 400 Y la verdad es lamentable cuando a uno lo matan así Bueno, gente, como les venía contando El Mundial de Free Fire se viene La verdad no he visto cómo son las tablas De enfrentamientos Cómo están divididos los grupos O sea, porque Garriano nos ha comunicado muy bien Todas esas cosas y no ha dejado ver eso, ¿no? Entonces, yo digo que pues el Team Teca es uno de mis favoritos ¿Cuál es el team favorito de los que hay en la Copa Mundial de Free Fire para ti? Coméntalo aquí en el video Si no te has suscrito, suscríbete Estamos aquí rompiéndolo últimamente Con nuestros videos últimamente se nos han unido como 40 personas al canal en la última semana Entonces, vamos creciendo Ah, mentira, no estamos creciendo nada Vamos a ir de a poco Esto, acá yo seguía looteando Por aquí, por aquí, por aquí Me encontraba una que otra cosilla Siempre hay que llevarse todo Aquí seguía encontrándome cosillas Y yo por ahí tenía una mejora de chaleco Y dije, voy a ir a agarrarla Entonces yo me iba con la mejora de chaleco, gente Aquí estamos en una partida Esto es en nivel Platino 4 ¿Por qué? Porque pues ustedes saben Nosotros ya llegamos a Garbico en la temporada Decidimos bajar a Platino 4 Para demostrar que eso es mentira Que es que los Platinos agresivos juegan Que tin, que tal Eso es una mentira Lo que pasa es que aquí son súper fáciles las partidas Y la mayoría de los rivales son inexpertos Y no dan una batalla óptima Para alguien que ya tenga pues una un poco más de experiencia en el juego Aquí yo dejaba una mina muy rata Y esa mina es súper traicionera Porque tú vas a agarrar un botiquí y te mueres Yo seguía looteando Pero aquí me encontraba un casquillo al 3 Ya estaba chaleco blindado Imagínense cómo estaba chaleco blindado Casco al 3 Pobrecillo el que me encontró era así Y yo entonces dije voy por aquí a dar una vueltilla Voy por aquí dando una vueltilla Bueno gente como les venía contando Yo digo que el Team Teca Bueno se lo rompen esos flacos Para mí se lo van a llevar Porque en Argentina había mucha competitividad Y ellos la verdad sacaron a la escuadra de Focus Y a Arturo Y esta gente son muy buenas Jaja Y miren al que me encontré por acá gente Yo esperé a que él iba en campo abierto Y ahí lo prendí A lo que él ya iba en campo abierto Y la alcancé a sacar bastante Ahí yo le saqué como ciento y algo de vida Yo creo Ahí me voy a arruchar Me voy a arruchar Porque ya estaba súper tocado Y lo que hago es esperar que él salga Y le doy Le pegué muchísimos tiros por las rodillas O sea cuando el tipo saltó Le creo que le volé las rodillas Yo creo que si yo me escondía El tipo caía y no podía caminar más Acá yo lo luteaba Lo comenzaba a lutear Me encontraba dos Astil al 3 O sea el man tenía dos Astil al 3 Era un verdugo Él cae donde hay dos Astil al 3 Lo que todo el mundo pide Yo tenía mis famas Aquí me llevaba la P90 Porque me gusta mucho la P90 Es una de las que más uso Porque la verdad Pega mucho tiro Solo acaba esa gente Aquí mira Acá hay que lutear Que lutear Esa gente me escribe Yo ya había luteado eso Pero es que es para jugar fútbol Hay que jugar fútbol Gente practiquen algún deporte No se queden siempre Por ahí jugando Free Fight Y tampoco se necesiten Los dedos de la otra manera Bueno el que lo entendió Lo entendió Gente ya saben Suscríbanse al canal Activen la campanita Denle muy sus me gustas A los videos Y comenten todo Todo lo que quieran Comentar Preguntas Todo lo que quieran Yo por aquí Me iba moviendo Me iba moviendo Gente mire Le recomiendo algo En solitario Para cuando Vayan llegando a heroico En sus partidas O algo así O para que mejoren Su movilidad en el juego Tómense una zona O sea Traten de tomarse una zona En el juego bastante amplia Mira aquí yo me encontré Un men Yo lo veía Le comenzaba a dar Este tenía como 3-4 Le seguía dando Otro poquito Yo me movía para un lado El men se movía para el otro Acá le daba Le daba Y ese tiro fue en la cabeza El último Y me lo llevaba Aquí mire Le dico algo Tómense una zona Del juego O sea Una zona En la que ustedes digan Bueno Voy a moverme Entre estos lugares Yo aquí me había tomado Todo lo que era El lumber mill Yo me estaba moviendo Por esta parte Y por la parte de campsite Entonces yo iba Y venía de un lado a otro Iba y venía Y venía de un lado a otro Eso es una de las estrategias Más buenas para jugar en solitario En ningún momento Así vas a estar campeando Vas a estar como En un lugar encerrado Como que cuando te llegan Te matan Porque no tienen Ni 5 de movilidad Entonces aquí va De un lado a otro De un lado a otro Y se va moviendo Entonces traten de identificar Siempre los loot Que cosas tienen Y les sirve Para cuando se terminen De enfrentar No siempre vayan a lootear Al mismo lugar Si no se pueden mover Y de pronto tengan armitas O una que otra cosa Por ahí ya cerca Donde ustedes sepan Y siempre traten de estar Y siempre traten de estar En la zona Pues para que no tengan Que estar bordeando Es que si se está bordeando Le va súper mal Entonces muevas así Yo aquí me había tomado Todo este lugar Y estaba moviéndome De un lado a otro Gente de un lado a otro Entre otras cosas Yo por allá poste mis Como 500 tokens De esos Yo creo que donde no Me llegue a ganar El Team Teca No tengo el traje Del Ninja Porque no lo tengo Donde cae el Team Teca Tengo muchísimos Token de ese Y me reclamo Muchas cosas No sé ustedes Que se van a reclamar Pero yo quiero Ese traje Ninja Ese súper cheto Muy bacano Muy chido Pues a propósito de esto Un saludo a la gente De México Ecuador Y Argentina Porque pues tengo Uno que otro Seguidor de allá Suscriptor Que se ha sumado Entonces Un abrazo fuerte Para todos Los guachos Los mexicanos Argentinos Costa Rica También uno que otro Y la mayoría de Colombia Bueno aquí yo me iba Por aquí moviéndoles Como les decía Siempre una zona Y toda suya A ver mire Por aquí no había nadie Se dan cuenta Yo ya tenía rato Moviéndome por ahí Y ningún men Se movía por acá Ni nada Porque la gente La mayoría de ellos Estás metida en casas Entonces pues aquí uno Mira aquí yo seguía Por aquí Por allá Por aquí Por allá Aquí tenía una que otra Cosilla Mire por acá Me agacho Para ver si hay alguien Por ahí quieto Y no me dispara nadie Mira aquí yo Me llevo una que otra Cosilla Y me sigo moviendo Yo me acordaba Que ahí tenía el silenciador Pues vine por él Entonces aquí yo estaba Dando la vueltica Por este lugar Porque todo ese sector Era mí O sea cualquier perro Que yo me encontrara Por acá me iba a encender Con él Y pues ahí nos íbamos A ver quién se le ha Complicado a quién Acá yo ya me movía Mire como ven Yo ya me movía Porque se había Terminado la zona Yo ya había pasado Todo lo que era Lumbermill Y yo estaba por ese sector Por aquí Porque ya venía La última zona Mire ya venía La última zona Pues no la última Las últimas ya Y yo dije Me voy a ir por izquierda Para no agarrar Como tan de frente Esa parte Porque los que están arriba Uno viene abajo Tienen súper ventaja Entonces yo agarro por aquí Y luego les caigo Por allá arriba Y por atrás Entonces yo venía Subiendo Subiendo Y con la fama Montada Eso sí Montadísima Porque cualquiera Que quisiera buscar Pleito Ahí estamos gente Por aquí Yo me encontraba Que había bulla Mire por aquí Venía un carrillo Que hace mal Venían yo creo Que atormentando Terriblemente Porque miren Lo que le Este men Él no tenía Ni la culpa Solamente le dio Un tiro Y se murió Él venía ya Más muerto Que vivo Yo creo que el otro Men dirá Me la quitaron ¿Para qué le disparé? Aquí yo escuchaba También bulla Y miren Le doy a este Durisísimo Y ahí Yo sabía que ese men Estaba muerto Porque venía a la zona Le comienzo a dar Y toma Ese tiro en la cabeza Así como semi desviado Y corriendo La mira Para un lado Es súper bueno Y es Miren a este El querido Que es que matarme El tigrecito Siempre les recomiendo La fama Es astil al 3 Silenciador Para mí O sea Para mí Lejos Es la mejor arma Del juego La fama Es con silenciador Y astil al 3 El que sabe Disparar un poquito Agachándose Y poniendo Y sacándola Mira A ver Cuánto tiempo Duró ese enemigo Que vieron ahí Un segundo Cierto No hubo ni un segundo Un segundo Punto uno Y pa'l piso Como dice el gran Arturillo R15 El man se fue Terriblemente al piso Yo aquí miraba Que había por ahí Gente A ver A mí no me gusta Lutear tanto gente Cuando mato gente Yo ya cuando tengo Una que otra pared Estoy bien Pero mira Aquí me encontraba Un loot Terrible Este hombre tenía 50 millones de pared global Y yo me llevaba Solamente 8 Y dejé como 4 Porque ya para mí 8 paredes de hielo Están súper bien gente Porque un enfrentamiento Para mí Contra un rival Máximo Máximo Me voy a gastar 2 o 3 paredes de hielo Porque voy Para el frente Para el frente Contra él Y buscamos la forma De desestabilizarlo Y los que gastan Muchas paredes Son porque se esconden La verdad Se esconden Y no frontean Entonces a nosotros No nos vamos a frontear más Aquí yo me iba Por este lugarcito Porque ya se ve Aquí ya se ve La última zona Mira aquí Corremos Corremos Cambiamos arma Les recomiendo eso Muchos de los jugadores Que están iniciando O sea Muevanse Salten Cambien arma Agarren movilidad En el juego Para que no se estén quedando Yo por aquí Vea que escuchaba Uya Yo escuché Uya Aquí me le voy Porque hay un meme Miren ese tipo Miren miren Ese tipo Que va Nada de vida Pero es que había Un abusador Que estaba arriba Entonces decidimos Tranquilizarnos Hay que pensarla bien Gente Pensemosla bien Yo decidí moverme El que estaba dentro De esto estaba encerrado Él estaba nervioso Él estaba hecho En los pañales No tenía más Nada que hacer Nosotros estábamos Por acá Tranquilizándonos Ya sabíamos Que había uno arriba Y que había uno encerrado acá Lo único malo Era que no teníamos granadas Si hubiésemos tenido granadas Le tiramos la granada A este meme Que está metido En la cajita Y se muere Aquí yo miraba Miraba Pensé que lo había visto Pero no Entonces yo decidí Tranquilizarme Tranquilizarme Yo dije Bueno el de acá Ya no tiene chaleco Pero yo se lo rompí Todo Aquí veo al meme De acá hasta arriba Miren miren gente Este tipo quedó A uno o dos tiros Ya habíamos dejado A un tiro Al que estaba acá En la cabanita Y luego Le dejamos a un tiro Al de arriba Ya sabíamos Que le teníamos la ventaja Pero no podíamos irnos Porque abandonábamos Al de atrás Y el de atrás Iba a tener ventaja Entonces yo decido Que me voy a meter Aquí en este lugarcito Miren gente Muy muy inteligente Siempre sean estratégicos No sean pendejos De querer demostrarle A nadie que juegan Y hagan las cosas Súper bien Aquí nos tranquilizábamos Yo sabía que había uno aquí Que había otro allá Mira aquí lo veo Aquí miren miren Esta ratica me quería caer Entonces decido Ya salió Me le voy Si ya salió Ya no tiene pareja Y me le voy Y miren miren Lo agarré Corriendo como una rata Ni siquiera da batalla No se enfrentas Nunca hagan eso Amigos Se los recomiendo La verdad Siempre den batalla Enfréntese Cuando ustedes vean Que se le viene a alguien Enfréntensele Porque así La verdad Van a mejorar mucho Y van a llegar A donde ustedes quieren llegar Que es el rango heroico Aquí yo ya ponía A pifiar un poco Porque quedaban dos rivales Tenía el chaleco blindado Yo ya dije Pues esta partida Ya me la voy a llevar Yo comenzaba a tirar Pared de hielo Miren No entiendo Se desaparecen súper rápido Estas si duraron Pero las otras Fueron imaginarias La verdad Como que no No las hicieron En el ártico Sino las hicieron Por ahí Piratas triple De esas paredes Pero bueno Aquí yo sabía Que ya estaba El mencito esta arriba Yo decido Me le voy Y pongo esta última pared Chicos Si les está gustando El video Ya saben Suscríbanse Al canal Activen la campanita Aquí le reventábamos La cabeza terrible A este men también Quedaba uno solo Gente Mira aquí quedaba uno solo Y yo dije Bueno vamos a esperar A ver donde está este tigre Que el me dispare Para luego yo Ajusticiarlo Y aquí miren Lo veo que está tirando Granada a las paredes De algo sirvieron Las paredes de hielo Porque lo engañamos Terrible Y nos llevamos La partida amigos Y como ustedes pueden ver A ver en platino 4 Ya sabemos que el nivel Es muy suave chicos Si quieren Suscríbanse al canal Y activen la campanita Y no olvides Suscribirte Crack Al canal Suscríbete Suscríbete Gracias por ver el video